Una materia pendiente. Cinco colegios siguen tomados a pesar que justicia ordenó el desalojo. El ministro de Educación recibió esta tarde a un grupo de alumnos para intentar destrabar el conflicto. Algunos padres y docentes manifestaron su apoyo a la protesta. Anticipo en el banco. Otra imagen del problema de la educación es la que se ve en el colegio Manuel Lucero de Alta Córdoba. El lunes abren la inscripción para el secundario del año que viene y ya hay padres que hacen cola afuera para anotar a sus hijos. Ecuador al rojo vivo. El gobierno confirmó que ya son cinco los muertos por la sublevación policial contra el presidente Correa. El jefe de policía presentó su renuncia. Mientras tanto, los cancilleres sudamericanos viajaron a Quito. La gran estafa. Cuatro empresarios cordobeses fueron detenidos acusados de contrabando por doce millones de pesos. Además, la justicia de Río Cuarto ordenó el allanamiento de la multinacional Bunge y Bor por posible evasión impositiva en cerca de mil doscientos millones. El precio de la salud. El sucesor de Lula. Dilma Rousseff sigue encabezando las encuestas. Primavera Blanca. Aunque el invierno ya terminó, el frío parece no querer irse. Hoy nevó en Calamuchita y el camino de las altas cumbres estuvo cortado por algunas horas. El tiempo seguirá fresco durante el fin de semana. Una figurita repetida. Otra vez una película protagonizada por Ricardo Darín representará a Argentina en los premios Oscar. Se trata de Carancho, de Pablo Trapero. La esposa del director Martina Guzmán es la actriz principal.